¿Qué pasa con el trabajo de la educación? ¿Qué se llama? Que se quiere dar como capítulo cerrado quedando sus responsables políticos impunes. Así que desde el PT y el Frente de Izquierda, en las calles, junto a los trabajadores docentes y con un agregado que se da luego de la denuncia internacional que ha salido a Macri como parte de quienes tienen cuentas offshore, en este caso en Bahamas. Y bueno, queda claro que él es parte de un gobierno de los ricos que se llevan, fugan del capital hacia los paraísos fiscales, mientras les pagan salarios de hambre a los trabajadores de la educación. Estamos en un marco general de ajuste y también no podemos dejar de olvidar que los responsables políticos del asesinato de Fuentealba siguen impunes. Bursaco fue asesor de Sovich, el verdadero autor intelectual del asesinato de Carlos Fuentealba y ahora es funcionario del gobierno macrista. Entonces nosotros vemos que esa continuidad tiene que ver con las políticas represivas que desde el gobierno de Macri se quieren tomar contra la protesta social. Hoy le hemos dicho no al protocolo, también con esta movilización masiva de docentes, de trabajadores estatales que los acompañan. Y nosotros con Cristian Castillo veíamos la necesidad de estar aquí diciendo que tenemos todo el derecho a manifestarnos y que nadie va a prohibir la protesta social.